Hace rato estaba regresando mi cartera y me encontré con esto Y me acordé de unos momentos complicados Que pasaron en mi vida Cuando no creé dinero Cuando la cartera siempre andaba vacía Miraba mi cuenta de banco y estaba en ceros Agarraba mi cheque Y de repente se desaparecía Como por arte de magia Déjame decirte que si en estos momentos Tú estás pasando por esos momentos de complicación Donde no crees dinero No crees ni un dólar Que al final de cheque te quedas en ceros Dale las gracias a Dios Agradecele a Dios Por estos momentos Porque si Dios está permitiendo que estés pasando por estos momentos Es porque quiere que se forje tu carácter Porque el día de mañana que estés forrado de puros billetes No te olvides de él No pierdas la fe Síguele pidiendo a Dios Síguele insistiendo hasta que te dé lo que tú quieres Pero acuérdate cuando estés allá arriba Nunca te olvides de él Acuérdate que Dios te bendice Para que tú sigas bendiciendo a los demás Saludos Y que Dios me los bendiga Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga